el sinatra amon o raspador de arena es una criatura acuática de lk 99 que nos puede recordar levemente a los ya extintos trilobites aunque este es más grande siendo que alcanza una longitud de 2 metros y puede alcanzar un ancho de 50 centímetros este animal posee un aguijón de 40 centímetros para defenderse los depredadores ya que en aguas poco profundas que son las que vive este animal expresa fácil para bastantes depredadores la dieta de este animal consiste en una planta muy similar al musgo solo que es una planta marina y que crece principalmente en las costas en todo el exoplaneta aunque eso sí esta planta a ser tan fácil de comer para muchos depredadores ya que ni siquiera tiene una defensa o es venenosa existe mucha competencia por alimentarse de esta planta como este gusano aporreador y este lleva ese nombre debido a que tiene una porra en la cola para poder defenderse como acaban de ver la coraza de este animal le permite defenderse del depredador gusano mínimamente pero hay un depredador del que no se puede defender el fister hunter o cazador de peces este es un depredador perfectamente adaptado para atrapar seres marinos estando en tierra este animal mide de tres metros de altura y tiene una longitud de dos metros este está perfectamente adaptado incluso para comer este animal siendo que sus dientes en verdad no son dientes sino que es una especie de formación extraña gracias a la cual puede romper el duro exoesqueleto de muchos artrópodos marinos también este como vieron posee cinco patas de las cuales una es la que le sirve para pescar y esta pata aparte de poseer una gran garra tiene una fuerza bastante impresionante mucho más de lo que aparenta a primera vista el dimorfismo sexual en esta especie se encuentra en el tamaño siendo que los machos suelen ser más grandes que las hembras aunque a veces puede darse el caso contrario pero esto es muy extraño una vez un macho y una hembra se encuentren el macho debe de hacer una especie de danza o ritual agitando sus dos brazos delanteros que son los más fuertes que tienen junto con su aguijón si la hembra se ve impresionada esta estirará su brazo y esperará a que el macho también lo estire para así tocar sus dos brazos y esto significa que ambos han aceptado ser pareja una vez estos animales se reproducen pasado un tiempo las hembras salen a la superficie hacia la costa donde ponen sus huevos en la arena o cerca de la costa para después enterrarlos y es que en verdad esta especie corre un cierto peligro de extinguirse y es que esta especie pone sus huevos unos días antes de que la zona de extinción comience siendo que esto perjudica muchísimo a los huevos siendo que podrían muchas crías morirse por el calor de la zona de extinción y bueno también los adultos pueden correr riesgos debido a la zona de extinción y ya veremos como estos sobreviven a la zona de extinción estos animales viven en la zona noroeste de LK99 siendo que viven en las áreas poco profundas y los más arriesgados se van a aguas un tanto más profundas pero cuando llega a la zona de extinción esa zona se ve ampliamente secada debido a la radiación de su estrella madre y por ese mismo motivo estos animales se ven obligados a ir a aguas más profundas cosa que a su vez los hace presa más fácil para depredadores de los cuales no se pueden defender debido a que su mayor defensa su coraza no les sirve si un depredador viene desde abajo o directamente es más grande que ellos y se los puede tragar enteros lo bueno es que después de que la zona de extinción termine llega una oleada de tormentas hacia todo el planeta haciendo que el nivel del mar aumente drásticamente incluso superando las veces que no estaba la zona de extinción siendo que esto a su vez suele cubrir los lugares donde estaban enterrados los huevos de los raspadores de harina y esto a su vez hace que las crías por fin logren eclosionar aunque como acaban de ver de los cuatro huevos que habrá puesto la hembra solo uno logró nacer y es que el resto murió debido al calor de la zona de extinción y es por eso que cada vez su número es más y más bajo siendo que poco a poco van quedando menos animales con el pasar del tiempo esta zona vuelve a recuperar su tamaño normal por así decirlo ya que el nivel de la marea baja y este ha sido el décimo animal que analizamos en exopedias y también el último fue un placer acompañarlos durante toda esta aventura en LK99 y muchas gracias por ver cada una de nuestras exopedias sin mucho más que decir nos despedimos y espero volver a verlos en otro momento en el último momento